Y anoche le informamos que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, reconoció o reconocía hasta entonces que al menos 60 de las tarjetas que le dieron a los damnificados por los sismos en Oaxaca habían sido clonadas. Otras personas ilegalmente sustrajeron parte o la totalidad del dinero destinado a los damnificados. Esto le ocurrió incluso a la señora Marielena Jiménez, la primera en recibir la tarjeta, este apoyo, y además que lo recibió de manos del presidente Enrique Peña Nieto. Los afectados, sin embargo, ya podrían ser muchos más. Desde esta mañana, habitantes de Ixtaltepec, afectados por el terremoto del 7 de septiembre, acudieron a la única sucursal de Bansefi en Ixtepec, Oaxaca, para denunciar que las tarjetas de apoyo que el gobierno federal les entregó fueron clonadas. Son muchísimas personas que llegan a formarse al banco desde las 4 de la mañana para poder alcanzar ficha y pasar y extener su queja. En el caso de mi hermana, le dijeron que fue clonada y que los retiros fueron en Veracruz, se entregan el estado de cuento. En Veracruz, en Cancún, mi pobre hermana ni se ha movido del pueblo. Entonces, es algo... Y los retiros, según son, desde 5 en 5, lo que te da la caja. Este viernes, aparecieron más casos de personas que denunciaron haber sido víctimas de una clonación. Como en ese momento no se podía construir por lo mismo, por el temor de los temblores y todo eso, entonces decidió mi hermana guardar el dinero y confiarla en la tarjeta, porque para tenerlo en la casa y debajo de un árbol, pues no. Y ahora que decidió ya empezar a construir, así, hacer sus dos cuartitos, fue al cajero y nada más tenía 900 pesos. Pues corrimos al banco, al banco para que nos hicieran una aclaración y estuvimos ahí un día, no nos atendieron porque había mucha gente, porque tenían el mismo caso que mi hermana. O sea, no es de una o dos o tres personas, son de cientos de personas. Ixtepec fue la primera comunidad afectada que recibió estas tarjetas. El 2 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto entregó la primera. Dice aquí, dice, utilizar los recursos de las tarjetas recibidas. ¿Cómo es posible que no tenga yo dinero, que haya sido clonada? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué hasta Zapopan, si yo no me había movido acá por la misma situación en que estoy pendiente de acá? Y la tarjeta solamente yo la guardo. ¿Por qué otra persona ajena lo haya utilizado? El director general de Bansefi, Virgilio Andrade, había convocado hoy a una conferencia de prensa a las 5.30 de la tarde. Se esperaba una explicación, pero fue cancelado. Pues, ¿cómo voy a sentir si no puedo hacer nada? No sé quién lo robó. Vamos a quedar sin casa, le dije. Porque ese dinero es que vamos a pagar albañil y peón y los materiales. Pero, ¿quién pudo hacerlo? ¿En qué momento clonaron las tarjetas? Si tal y como lo cuentan los damnificados, nunca antes las habían usado. Bansefi, hay que decirlo, contrató a la empresa TSYS. Esa fue la empresa proveedora de los plásticos, los que fabricaron las tarjetas con base en los datos que el propio banco le dio de los damnificados. Por cierto, hay que decirlo, son tarjetas con banda magnética, pero sin chip, lo que las vuelve más vulnerables, algo que, por cierto, ya no recomiendan los especialistas. Luego fueron entregadas a Bansefi, a través de una empresa de seguridad. En Bansefi, funcionarios del banco las activaron o las desbloquearon, lo que normalmente hace uno, pero que aquí, por los lugares en que están los damnificados, se les entregaron ya desbloqueadas. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguade, nos explicó que la clonación pudo ocurrir en dos momentos, cuando se fabricó la tarjeta o cuando se activaron los plásticos. En los dos casos, es previo a la entrega. Sí puede ser uno que en algún momento de esto que te estoy platicando, del proceso de fabricación, ocurra que alguien tenga la información de las tarjetas. Y tienen un protocolo de seguridad conjuntamente con los bancos para que la entrega se haga con los mayores mecanismos de seguridad posibles. Y por eso, cuando recibes una tarjeta, todavía es que no están activadas si las tienes que activar, porque no hay una relación del que fabrica la tarjeta con el banco al momento de la fabricación de la misma. Bueno, en cualquier caso, esto se tiene que aclarar y por supuesto se tiene que descubrir quiénes son los responsables. Estaremos muy pendientes si surgen más casos.